Todo bien al cien Calma en mí para poder ver y recordar Pasan los días y noches enteras buscando Y días que salgan y días apenas están comenzando Cuenta todo, cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba La noche cayendo ya, ya estoy sintiendo mal No puedo prometer un por siempre, ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que digas de Dios Fuiste nuestro error, sin solución, fuiste tu culpable, no lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie fue No se sienta nada, que ya no se sienta nada Que al fin acabe la obra, encuentra la forma de sí Todo está peor, que al igual que ella, mi voluntad también murió La quiero saludar ¿Por qué sin ti no hay camino ni destino? Estoy perdida ¿Por qué sin ti no me importa lo fin? Me voy por hoy Y entonces que no digas que no Me pone triste sentirme tal Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir Ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Don't call me gringo, you fucking viner Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you viner No me digas viner No me digas viner No me digas viner No me rivers Gracias por ver el video.